He recuperado esta serie para este espacio y, bueno, es una serie que hice en su día, hace 30 años, efectivamente, y era una manera de trabajar sobre la imagen que la mujer tiene en los cuentos de hadas, que son lo primero que un niño, cuando empieza, conoce del mundo en el que va a crecer, en el que va a vivir. Entonces, bueno, pues me interesaba trabajar sobre la mujer, cómo los cuentos de hadas dibujan a la mujer. Y, bueno, pues estas son las representaciones que he hecho que, evidentemente, es una crítica hacia ellas, hacia estos cuentos. Yo creo que sí, que se mantienen, sí. Me ha gustado volverlas a ver y a trabajar, sí, porque hemos tenido que escanearlo, porque esto está hecho, son analógicas, claro, y, bueno, se ha tenido que volver a trabajar y... Y, bueno, me ha gustado, sí, volver a ellas, sí.